Las olas Las olas del mar Rompe contra las rocas el ojo cerrado del tiempo mira nuestros caminos El agua está más fría el enemigo más fuerte los pensamientos gritan cada noche mañana despediremos en un paisaje distinto distinto level en un paisaje distinto en un paisaje distinto 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 el el que estuvimos división La ciudad te va a romper contra nuestra desidia La ciudad te va a romper contra nuestras vidas La ciudad te va a romper contra nuestras vidas La ciudad te va a romper contra nuestras vidas